Muy buenas noches estimados oyentes, bienvenidos a Fútbol Perú, un canal dedicado a informar sobre el fútbol peruano. El día de hoy le traemos noticias sobre los tres jugadores que Jorge Fosati envió cartas de reservas para jugar con la selección peruana ante Colombia y Ecuador por las eliminatorias al Mundial 2026. Se trata de los futbolistas Jordi Reina del Rodina Moscú, Alfonso Barco de Defensor Sporting y Santiago Ormeño del Puebla de México. El entrenador de la selección peruana presentará su lista oficial de convocados este domingo 25 de agosto, además el uruguayo anunciaría la nómina de forma virtual y no en conferencia de prensa, según el programa Estudio Fútbol. Alfonso Barco, futbolista que recibió la carta de reserva, manifestó que sueña con vestir la camiseta de la selección peruana. Para mí es una ilusión, como un hincha más. Perú lo es todo, me levanto todos los días en mejorar porque quiero estar algún día con esa camiseta. Jugar en la selección, es el sueño máximo que tengo. Para mí es una ilusión activa, por más que esté ahora, no se ha dado. La tengo presente siempre. Señaló Barco a desde las gradas. Por decisión unánime, la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol decidió dejar libre a Paolo Guerrero, quien podrá fichar ahora por cualquier club de la Liga 1. Lo último, por unanimidad, sala de la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol aceptó solicitud de Paolo Guerrero y con ello, delantero quedó en libertad de ser contratado por cualquier otro equipo nacional o internacional, informó el periodista deportivo Carlos Benavente. Atención, está confirmado que Paolo Guerrero queda libre. El 25 de julio mandó un correo anunciando su renuncia a Lavallejo. El lunes 26 de este mes ya puede firmar por cualquier otro equipo, informó Eduardo Combe en L1 Max. Pese a ser separados, Cienciano habría decidido invitar a Cristian Cueva para presenciar el partido entre Cienciano y Melgar este fin de semana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Confirmado, Cristian Cueva vuelve al Cusco para acompañar al equipo en el partido entre Cienciano y Melgar este domingo desde las 8 pm hora peruana en el estadio Inca Garcilaso. El volante viene como espectador, no como jugador del equipo, escribió en la página Ciencianista. En partido jugado en Belo Horizonte, Cruzeiro se impuso 5 a 4 en los penales a Boca Juniors y lo eliminó de la Copa Sudamericana. El lateral peruano Luis Advíncula fue titular y fue expulsado apenas a los segundos de iniciado el encuentro, luego de una dura entrada. El cuadro argentino recibió una buena noticia y es que clasificó de manera oficial al próximo Mundial de Clubes 2025, esto luego de que Nacional de Uruguay cayera ante Sao Paulo y fuese eliminado de la Copa Libertadores. Con Brian Reina todo el segundo tiempo, Belgrano cayó por 2 a 0 ante Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana. Con un resultado global de 4 a 1, el equipo del peruano quedó eliminado del torneo continental. Con Joao Grimaldo desde los 64 minutos, Partizán perdió 1 a 0 con Jens de Bélgica en el marco del partido de ida por la última instancia de la fase previa de la conferencia League. El partido de vuelta se jugará en Bélgica el próximo miércoles 28 de agosto a las 11 a.m. hora peruana. La selección peruana sub-17 cayó por 3 a 1 frente a Japón en los cuartos de final del Mundial de Vole. De esta manera, la selección peruana quedó eliminada. Ahora Perú buscará quedar en la mejor posición posible en los play-off del quinto al octavo lugar y enfrentará a Turquía en su primer duelo.